Mezclas aceite de oliva con canela. La mezcla perfecta que te ayuda a oscurecer las canas. Este tinte casero tiene un efecto aclarante en el cabello, modificando de forma natural el color base de tu cabello. El día de hoy traigo dos super consejos para el cuidado de tu cabello de forma natural, así que, si estás interesada mira este video hasta el final, para que veas de qué se trata. Vamos a comenzar con la primera receta. Este tinte casero te va a ayudar a oscurecer las canas. Para su preparación vamos a usar dos cucharadas de canela molida. La canela previene la caída del cabello, ayuda a oscurecer las canas y ayuda a combatir el cabello quebradizo. Mantiene saludable el cuero cabelludo al limpiar los folículos pilosos. Sus propiedades vitaminas y minerales fomentan el crecimiento y le dan fuerza. También le agregaremos tres cucharas de aceite de oliva. Este ayuda a tener tu cabello fuerte y saludable. Por último le vamos a agregar tres cucharadas de acondicionador, de ese que siempre usas en casa. Lo vamos a mezclar muy bien hasta que se integren todos los ingredientes. Este tinte casero lo vas a aplicar igual que cualquier otro tinte y lo dejarás actuar por una hora. Pasado este tiempo enjuaga con abundante agua tibia. Este tinte casero lo puedes usar una vez por semana hasta que vea los resultados. Vamos al segundo consejo si quieres un poderoso shampoo bomba, anticaída y crecimiento. Te enseño a prepararlo paso a paso. Para este vamos a usar shampoo de ese que siempre usas en casa. Aquí tengo una botella de shampoo. A este le vamos a agregar dos astillas de canela. También le agregamos ramas de romero. Puede ser fresco o seco el que tengas en casa. El romero hidrata el cuero cabelludo seco y en general es un acondicionador natural que aporta suavidad y brillo. También ayuda a prevenir la proliferación de hongos y otras infecciones comunes provocadas por bacterias. Contribuye a evitar la aparición de canas. Y por último vamos a añadir clavos de olor. El mismo ayuda a evitar la caída del cabello y logra poner la melena sedosa y saludable. También repara el cabello por lo que contribuye a su crecimiento. El clavo de olor es también conocido por la capacidad de eliminar bacterias que impiden el crecimiento capilar. Este shampoo debe dejarlo reposar por cinco días y luego usar. Lo puedes usar de la misma manera que usas tu shampoo tradicional. Me gustaría que me digas desde donde miras mis vídeos para saber hasta dónde estoy llegando. Espero que estos consejos sean de gran ayuda para ti. Un fuerte abrazo hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.